Tauro, dale play. De lunes a domingo con un cerquillito y en los pies los Jordans. Hace calado. Paragua en la esquina con una corona y una anaconda en el cuello. Te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Y lo que más les pica a ellos es que mi flow no lo tiene nadie. Ellos se quieren comparar, pero es que no les sale. Que mi maldito flow no lo tiene nadie. Tú puedes ser como yo, algún día nadie sabe. Es que la pon parate aquí, la pon parate aquí, la pon parate aquí. Pero si no es pa' dinero, muevalo de ahí. El chamaquito del Blackity, no me conocen, que se roba tu shorty. Después de las 12, dormimos de día, salimos de noche. Estamos en top, pero no en atoche. Juego de esquina, la planta, la valla, el tanque lleno de gasolina. Se la voy a poner en chinola, el que me la puso en china. No se cuesta de ni mirando a prender la ropa. Se compra y que el flow no se vende. Desde chiquitico yo nunca vi en gente. Y como la vieja Fefa, seguimos mi gente. De lunes a domingo con un cerquillito y en los pielos Jordán. Para huelequina con una corona y una anaconda en el cuello. Te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Y lo que más les pica a ellos es que mi flow no lo tiene nadie. Ellos se quieren comparar, pero es que no les sale. Que mi maldito flow no lo tiene nadie. Tú puedes ser como yo. Algún día nadie sabe. Nada más hay dos como yo. Si me veo en el espejo, si la tola está doblada, me la coteo. Aparte de mami, yo me doy mi consejo. Digo pa' uno llega viejo. Pero eso es mentira, el que se va a morir y se muere como quiera. Por eso vivo, rola y a mi manera. Me voy a gastar todos los cuartos de mi cartera. Y tú en tu casa has quedado con ojeras. Tú estás quedado, 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 tú Estoy en los Bielo Jordan, Paragüel de esquinas con una corona y una anaconda. A mí ninguno me puede enfrentear, que yo lo hago en todos los ritmos, cabrones. Respeten, like dealer, el mejor libra por libra. Que lo que es, Tauro.9, produciendo en la puerta. Huachacha Records, el de la curva. Zapito Sofocke, el único sapo que no es una ranga. Ustedes ninguno se montan, cabrones. Conecta Music, Corner Studio, Dj Negro, Dj Chaveto, Aurelio Casillas.